Bueno, muy buenos días a todas y a todos. En esta mañana maravillosa de abril, nevando y con lluvia, pero estamos en Vitoria y eso es lo que es nuestro tiempo. Hoy abrimos la segunda jornada de los Premios Hispania Nostra en el Norte y para que nos venís de fuera, bienvenidas y bienvenidos. A Alaba y a Vitoria-Gasteiz, a una jornada que pretende proponer casos de éxito en la gestión de monumentos y patrimonio, en ese objetivo que todos nos une, que es la conservación patrimonial, que estoy segura que será una jornada muy, muy fructífera. Quiero, en primer lugar, agradecer a Hispania Nostra su trabajo humanista por la conservación del patrimonio y, en segundo lugar, haber elegido nuestro territorio para presentar esta segunda jornada. Alaba tiene un inmenso caudal patrimonial, no solo por extensión, sino por ubicación geoestratégica en la historia. El cuidado del patrimonio en general tiene una indudable importancia social, histórica y cultural para toda la ciudadanía. Nos cuenta desde una visión en forma de patrimonio nuestra conexión con nuestro pasado, que nos hace entender quiénes somos hoy en realidad. El patrimonio se convierte en fundamental para conocer cómo fueron, pensaron, crearon, actuaron nuestros predecesores y posibilitar así la creación de una sociedad mejor en el presente. Somos una sociedad avanzada, sin duda, porque cuidamos lo construido por nuestros ciudadanos y nuestros antepasados. Termino reiterando mi agradecimiento nuevamente a Hispania Nostra por su mera existencia, que nos hace estar alerta en las instituciones y por su relación abierta y sincera con nosotros. Espero que disfrutéis de la programación que hemos organizado y también de la visita a vuestra casa, no solo a este Museo Artium, sino a Vitoria Gasteiz. Muchas gracias. Les dejo con Luis. Pues buenos días. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Luis Cueto. Soy vicepresidente de Hispania Nostra y lo primero que tengo que decir es disculpar a nuestra presidenta, Araceli Péreda, que tenía mucho interés en estar aquí, pero lamentablemente no ha podido por temas familiares. Yo lo que voy a hacer es leer sus palabras, porque me parece que es quien mejor representa y transmite nuestra idea. Bueno, buenos días. Deseo comenzar mi intervención agradeciendo su acogida y apoyo a la Diputación Foral de Álava, con cuyo patrocinio hemos podido organizar en Vitoria esta jornada, en la que tendremos la ocasión de conocer los premios a las buenas prácticas que nuestra asociación, con el apoyo de la Fundación Banco Santander, han concedido en Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja, durante los diez años que tienen de vida. Gracias a todas las personas que han hecho posible este encuentro que hoy celebramos y que nos permitirá recapitular no solo sobre dos lustros de premios Hispania Nostra en el norte de España, sino sobre la importancia de dar publicidad y difundir las buenas prácticas de patrimonio. Gracias también a los equipos de la Diputación y de Hispania Nostra, especialmente a Bárbara, Blanca y Álex, aquí presentes, y a Teresa, que no ha podido asistir. Cualquiera de los lugares premiados habría sido adecuado para celebrar este encuentro, pero Vitoria a los especialmente, ya que constituye un referente en materia de conservación, restauración y gestión del patrimonio, y así ha sido reconocido con numerosos premios, y especialmente con los Europa Nostra, que en 1982 reconocieron la conservación ejemplar de su casco histórico, que mantiene su trazado gótico, el nombre de las actividades gremiales y ha recuperado sus palacios. Y en 2002, nuevamente, a la Catedral Vieja de Santa María, cuyos trabajos de restauración son un paradigma de buenas prácticas. La puesta en valor de toda la historia del monumento, el estudio y la investigación que permiten el descubrimiento de varios tramos de la muralla medieval, cuya restauración también sería premiada en 2010 por Europa Nostra de nuevo. Por su ejemplar, proyecto de participación social y difusión a través del programa Abierto por Obras. Sobre los premios Hispania Nostra a las buenas prácticas, les hablará más extensamente nuestra directora general, Bárbara Cordero, que lidera un pequeñísimo equipo al que insufla un entusiasmo y un compromiso que consiga hacer de Hispania Nostra una asociación de referencia en el campo de participación ciudadana en favor de la defensa y conservación de nuestra herencia cultural. Aunque ya se extenderá sobre la historia y las categorías de los premios a las buenas prácticas que echaron a andar en 2011, yo solo deseo poner de relieve la razón de estos premios. En el comienzo de todo están los premios Europa Nostra, que fueron creados en 1978 y que a partir de 2002 se llaman Premios Unión Europea Europa Nostra. Desde el comienzo de los mismos, nuestra asociación ha trabajado no solo para conseguir que el mayor número posible de proyectos españoles consiguieran el galardón, sino que nuestro patrimonio se conociera y difundiera. Para ello, algunos profesionales socios de Hispania Nostra, de manera filantrópica y coordinados por María Chapa, realizaron todos los años unos rigurosos informes sobre los proyectos presentados, muy valorados por los jurados europeos. España es la nación más premiada de Europa y una exposición de todos los premios Europa e Hispania Nostra de los dos ha itinerado por nuestro país, lo hace ahora por China y lo hará este año por varios países de Europa. La segunda clave nos la puede dar la lista de Hispania Nostra, lista roja, perdón, de Hispania Nostra, creada en 2007 para poner el foco sobre el patrimonio en peligro y llamar a la participación social para conservar nuestro patrimonio. La lista roja de Hispania Nostra se ha convertido en una herramienta muy útil y en una de las actividades más conocidas de nuestra asociación. Nos importa de forma especial llamar la atención sobre los trabajos bien hechos que sirvan de ejemplo no solo desde el punto de vista de intervención positiva sobre el bien cultural, sino también de la implicación de los ciudadanos y sus instituciones. Interesa resaltar la eficacia de trabajar en colaboración y de manera transversal, de percibir cuán beneficiosa resulta para el patrimonio la colaboración entre lo público y lo privado, entre la ciudadanía y las administraciones públicas, la coordinación entre las administraciones públicas, muchas de eso es complicado, y entre diferentes tipos de especialidades profesionales. Por ello, creamos en 2011 los Premios a las Nuevas Prácticas de Patrimonio Cultural y Natural en sus tres categorías. Más tarde, para completar el círculo, pusimos en marcha la plataforma de micromecenazgo Todos a Una, con la que intentamos ayudar a recuperar el patrimonio abandonado o en peligro, apoyando a personas o agrupaciones que se responsabilizan del trabajo. Como ven, nuestro itinerario está basado en la responsabilidad y el compromiso. Primero, mostrar el patrimonio en peligro. Después, reconocer y difundir las intervenciones ejemplares. Y, por último, apoyar las iniciativas de recuperación de nuestro patrimonio a través de una plataforma de micromecenazgo. Con ello, buscamos sumar esfuerzos a los que realizan otras instituciones públicas y privadas en su compromiso con la defensa, conservación, restauración e incremento de nuestra herencia cultural, aprovechando de la manera más eficiente posible los siempre escasos recursos de que disponemos las organizaciones de voluntariado, máxime en un contexto de extraordinaria riqueza patrimonial, pero escasa dotación económica y de personal. Este triángulo que les he expuesto se complementa con otras actividades, jornadas de buenas prácticas, la revista de Hispania Nostra, la revista de Patrimonio Cultural y Derecho, la difusión a través de conferencias presenciales o en las redes sociales, la promoción de encuentros como el anual de asociaciones y gestiones culturales, la educación para el patrimonio o esta reunión que hoy nos convoca en Vitoria. Toda esa intensa actividad ustedes podrán descubrirla en nuestra página web. Todo ello sin olvidar nuestra cooperación con la organización Europa Nostra, de la que ya les he hablado, pero para la cual reclamo ahora una atención especial. En nuestra web encontrarán la posibilidad de unirse al manifiesto a favor de Ucrania y a las donaciones para la salvaguarda de su patrimonio. En esta época de malas noticias es importante tener la oportunidad de encontrarnos para hablar de cosas que se han hecho bien y para España Nostra tiene mucha importancia la jornada que hoy tendrá lugar. Diez años de premios a las nuevas prácticas. Da alegría comprobar el importante número de reconocimientos obtenidos por las comunidades en Asturias 2, en Cantabria 2, en Euskadi 2, en La Rioja 1 y en Navarra 1. También la variedad tipológica del patrimonio recogido, patrimonio industrial, como son las Salinas de Añana o el patrimonio industrial de Asturias, arqueología, en Portilla Castillo de Zambrana, naturaleza y paisaje, el Ecomuseo La Ponte de Asturias, en Arnuero el Ecoparque de Trasmiera, el Valle del Nansa, el Parque Fluvial de Pamplona. Patrimonio 4.0, que es una cosa moderna, digamos, el futuro de la difusión del patrimonio, que es una recreación virtual del castillo de San Vicente de la Sonsierra en Rioja. Ahora todo está ya por una vía de la informática y de las aplicaciones. En todas ellas ha habido una fuerte implicación municipal. Todos los proyectos que hoy vamos a tener ocasión de conocer ponen de relieve la importancia de que las Administraciones locales tengan sensibilidad y consideren la conservación de su patrimonio tangible e intangible como un vector de desarrollo económico y social para sí y para su entorno, y que para ello se doten recursos técnicos y profesionales. Otro factor imprescindible para la conservación de la herencia recibida es la participación ciudadana y la creación de organizaciones que la representen. Interés municipal, colaboración social y educación son los ejes. Si consiguiéramos que este triángulo funcionara siempre, nuestro riquísimo legado cultural tendría un futuro esperanzador. Muchas gracias.